¿Sabe usted por qué es tan fácil comprar en Factory TIE & WHEELS? Porque usted compra los rines nuevos de su carro y recibimos los viejos en parte de pago. Porque compramos sus rines viejos. Porque reparamos sus rines dañados. Porque tenemos un gran surtido de llantas y rines nuevos y usados de todas las marcas y medidas. Y también porque tenemos el especial Factory. 4 rines 20 y 4 llantas 20 por solo 990 dólares. 16-02-Gessner, cerca la Long Point. Venga y visítenos. Teléfono 713-827-0907, 713-827-0907. Factory TIE & WHEELS.